hola amigos de youtube bienvenidos a este vídeo de cómo vamos a jugar call of duty 2 si nuevo año nuevas guías nuevo comienzo así que nada vamos a empezar rápidamente esta guía como el meme de tano es que lo voy a acusar como el otro puedes imaginar oh este mi juego favorito de la infancia de la infancia vamos a jugar encurtido tus habilidades serán puestas a prueba o sea ya sobrevivimos al call of duty 1 vamos a jugar a este al 2 encurtido y a ver qué sale por dios este juego de mi infancia yo recuerdo ir al ciber todas las tardes a viciar este jueguito así que nada vamos a empezar está todo al máximo a ver ok le sigue en dinamarca noruega francia bérgica lucemburgo y holanda ok estamos en el año 1941 con un ejército de más de 7 millones de hombres la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la unión soviética en plena que el relámpago avanzan rápidamente aplastando implacablemente las defensas soviéticas hasta llegar a la capital moscú en menos de cuatro meses debido al alarmante escasez de refuerzos la defensa soviética de moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el genio invierno ruso ahí entramos nosotros ok dice dice y siempre de 1941 tratamos q dice en pocas horas me uniré un mensaje ahora verbo aquí le mandamos saludos a silvia silvia granado un saludo para silvia granado que me está mandando mensajes ahora esta madre si tengo que poner el teléfono mi verdad bueno en pocas horas me uniré a mis camaradas en la defensa de moscú los alemanes han logrado acercarse a unos pocos kilómetros y muchos ciudadanos incluyendo la mayoría de mis parientes han muerto a manos de la artillería alemana aunque jamás había empuñado un rifle estoy listo para aprender lo que haga falta y cumplir mi deber de proteger nuestra madre patria de los fascistas soldado vasili ok somos vasili nosotros a ver esta pendeja hola máxima pregunta conoces algún método para aliviar el estrés me la pregunta que me manda silvi estoy grabando ahora mismo call of duty 2 me está apareciendo en un vídeo así que nada te voy a mandar saludos y no 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 conozco ningún método para aliviar el estrés así que supo que ni pinche idea deje en los comentarios gente si conoces algún método para aliviar el estrés para silvia para silvi silvana vas a empezar esta misión de una vez por todas es uno de estupidez y llevamos tres minutos y hicimos un pico se escucha mal eh la madre voy a ponerlo en mi vibrador basta ah perdón me manda pero mira esa sensibilidad a 2000 por hora espero que no me cague la grabación ok la estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle huevasec che esto está muy 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 sensible la sensibilidad eh un rifle ok para acá oh que recuerdos oh dios pero esto está como muy sensible no a ver entiendo que en los años que yo jugaba las armas están sobre la mesa camarada camarada hola bien ahora informe al comisario letleff vaya ok le informo le informo vamos oh me voy a re no tengo punto de mira si tengo punto de mira me va a recostar tengo que bajar la sensibilidad un poco eh pero un poco bastante a ver opciones eh mira voy a ponerle no se ah ahí a ver bien camarada guíese siempre por la estrella de su brujo hacia el objetivo actual ok bien Vasily veamos lo buena que es su puntería nefasta apunte a uno de esos dos osos de peluche estos ahora dispare bien ahora dispare al otro no no creo las pistolas y los fusiles son buenos a corto alcance camarada pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle ok pase al campo de tiro preparados camaradas disparen a esos platos y botellas imaginen que son el enemigo ok ok ya disparo ah que ya ok pum 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 apunte con la mira Vasily así conseguirá ser mucho más preciso pero ya sabía wey ya estaba haciendo esto nada mal nada mal muy bien camarada eh me robaron ese plato ese plato era bien ya basta Vasily tiene como bajones de FPC no hace bajo presión tiene 15 segundos para disparar a los cascos listo uy ya ok uuuu nooo porque tengo que recargar pero cuál es Caco no me especifico cuál le doy le doy ah falta uno ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle eh ya basta camaradas vengan aquí y cojan una granada una granada ok esas son patatas camarada comisario porque usamos patatas en vez de granadas de verdad porque las granadas de verdad son valiosas de hecho valen mucho más que usted ok por supuesto camarada comisario discúlpenme que fue eso wey oye tiraste amigo ese va a morir eh eh con la G o retronce en track ok uno tuki tuki ok me están llegando 83 mil mensajes camarada comisario tenemos un prisionero venga a ver Vasily venga conmigo y por qué yo y no los otros bueno porque soy protagonista obviamente eh dururururu vamos camine señor más rápido más rápido tenemos un visitante loco igual todas las primeras misiones como un tutorial así que uh uh señor andale vamos ándale vamos nosotras comisario dice que el enemigo se está moviendo tras nuestras lineas por el sur ok y cuentan con el apoyo de semio rugas y artillería móvil señor se está preparando un ataque alemán por el sureste parece algo serio camaradas hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa vayan allí y hagan acopio de munición y suministros ya me quedaré para ocuparme de nuestro invitado recuerden lo que han aprendido buena suerte ok lo acaba de atravesar vieron eso lo atravesó enfantería enemigo enfantería enemigo enfantería enemigo enfantería enemigo enfantería enemigo no 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 pulsa sin establecer para arrastrarte eso me encanta pulsa sin establecer para arrastrarte es buenísimo mover agacharse activar agacharse no cuerpo tierra esto mmm cual pongo la zeta por ejemplo pulsa zeta para no uy eh ah si tengo que mantener apretado ok me tenes que mantener hola vamos a acabar con un panzer buffer camaradas cogan un subfusil y asegurense de recargarlo primero comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate uuuh nota granada de humo agarré es cierto que voy a cargar cierto que acá hay granada de humo no hay cegadora no existía la cegadora vamos camaradas suban la escalerilla lo cual me gusta más porque las granadas de humo me gustan más que las otras vasili espere no salga ahí lante antes de una granada de humo para ocultar nuestros movimientos uuuh pará aguantá amigo que está haciendo láncela delante del semioruca espere pero aguantá bolio se me cayó jajaja se me cayó boludo jajaja mantenga sus posiciones camaradas solo un poco más uuuh sigue siendo muy fuerte la sensibilidad muy bien vamos adelante y se dispara y nos da igual aunque este lo de un pingo a ver también te digo que yo no se a donde estoy yendo oh hola nyo 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 uuuh es el semioruca oh pero que hijo de su pinche madre si estoy disparando porque te metes no si si se pasan de lanza bolos voy a tirar una granada hay como bajones de fps y eso no me gusta pero bueno de ultimo voy a bajar un poco los gráficos para el siguiente video infantería enemiga infantería enemiga no me gusta que se metan adelante eh porque les voy a disparar sin querer y eso es caca eh uuuh ahí en arriba me acuerdo de ese porque me mataba mucho el que estaba ahí arriba granada no ese es bueno eehh uuuh ok que hay que hacer ah la brújula ok ah ok oh no porque bajan los fps voy a tener que bajar los gráficos eh para el siguiente video voy a tener que bajar los gráficos un juego de daño no se cuanto y tengo que bajar ahi hay uno ahi no le disparo infantería enemiga arriba en la segunda planta en el servicio destruido maten a esos fascistas quien dice eso todos tienen la misma voz hola ah uuuh infantería enemiga primera vez que a los estén ah acá arriba no ah 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 bueno loco primera muerte ya dios pero no vale eh se me bajan los fps eso uuuh eh loco en mi defensa diré que mis compañeros son muy pendejos eh también te digo infantería enemiga arriba en la segunda planta festeja porque le dio a uno osea eh malo ese si es malo tienen varias skins los enemigos acá bien si si voy a tener que bajar los gráficos gente lo cual no quería pero bueno voy a tener que hacerlo porque se me esta congelando mucho el video no se si se nos uuuh aguantada aguantada eso explotaba no si eso explota bien alemanes en campo abierto ay boom aca termina la misión no creo que aca terminaba no me acuerdo no no termina no infantería enemiga cerca de esos cacones acaben con ellos lo maté no hay otro hay otro hay aca le disparo bol*** el panzer perfer el panzer perfer pero hay un coso acá aca no 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 me tira no pero claro vasili destruye al tanque pero claro no me descubren un pingo la gente ya murió dos veces la primer misión eso se va a poner feo eh esta misión esta guía va a ser un poco complicada no me quiero enojar porque es un juego que me gusta mucho lo disfrute mucho de chiquito uy no tengo mas granadas oh tiré una granada soy un pendejo tiré una granada de humo quiero tirar de estas maten a esos fascistas hola oh 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 como era un mono chau pero como si habia humo como me dio me siguen hablando no me manden mensaje cuando estoy grabando no me manden después me crejo cuando no me mande nadie pero a ver vamos a jugar bien cerra la boca callate ¡Busca en cobertura! ¡Pinches nazi! Toca Toca ¡Correte, amigo! ¡Ah! ¡Está ahí! ¿Voy a tirar una granada ahí? ¡No! ¡Tiré la de humo! ¡Soy un pendejo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! No frotó tanto como yo pensaba Pero bueno, creí que estábamos de instrucción No hay mejor instrucción, camarada Que luchar por sobrevivir Un héroe no es más valiente que un hombre normal Pero es valiente 5 minutos más Bueno, gente Misión 1 de Call of Duty 2 Espero que les haya gustado mucho Yo voy a disfrutar un montón de esta guía Seguramente me voy a enojar mucho más adelante Porque voy a morir muchísimo Pero vamos a sufrir juntos Y ya van a venir más guías Tranquilos La de Bully La de Most Wanted Van a venir Van a venir este año Paciencia Se vienen muchas cosas al canal Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!